Tres, dos, ¿Qué tal? Ya nos encontramos aquí en este cementerio. Este cementerio se localiza en el pueblo o ciudad. Yo les digo pueblo porque es un pueblo mágico. En el pueblo mágico de Comonfort, Guanajuato. Estamos en Comonfort, Guanajuato. Y el día de hoy venimos a visitar este cementerio. Este recinto, este lugar de descanso. Porque me han comentado y me han contado muchas leyendas acerca de este lugar. Lo ideal hubiera sido que veniéramos de noche. Pero los permisos están muy difíciles. Así es que vamos a conocer este cementerio. Y quiero que me acompañen. Vamos a entrar en Legión Tecbal. ¡Vamos! 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 Legión Tecbal. ¡Vamos! 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 Aquí donde nos encontramos en un lugar muy especial. De todo, todo, todo cementerio, todo cementerio tiene su capilla, su capilla de descanso. Aquí es donde, antes de enterrar todos los cuerpos, se vienen a dejar aquí las ataúdes, para que los familiares de estos, pues ya muertos o fallecidos, se despidan por última vez de ellos. Los vean por última vez, les den su bendición, les den un beso, algunas palabras que les quieran dedicar a sus fallecidos. Y aquí es donde ellos reposan, unos horas, unos momentos, dependiendo de la familia. Muchas familias se aferran, se aferran a sus parientes, se aferran a sus seres queridos que ya, pues ya tuvieron que entregar y se adelantaron en el camino. Esta es la plancha. Esta es la plancha. Esta es la plancha. Aquí tenemos una cruz, legión de Amparo. Aquí tenemos una cruz, legión. Como pueden ver ustedes, hay muchas veladoras. Hay flores, ramos, pero no todas estas veladoras y estas flores son para difuntos. También en estos lugares se hacen trabajos. De lujería, de oscuridad, de magia negra. Se aprovechan que en estos lugares está lleno de entidades, está lleno de almas que no han descansado aún porque la mayoría no sabe que está ya muerto. Vamos a aprender, vamos a hacer una invocación aquí, aprovechando este lugar. Para que todas las entidades que nos quieran escuchar y se quieran comunicar con nosotros a través de la Spirit Box, así lo hagan. Yo, en este lugar, en este lugar y en este momento, invoco, atraigo, llamo, con todo respeto, con todo respeto que ustedes, entidades, entidades, entidades de luz, de oscuridad, bajos astrales o demonios, me merecen. Yo a cual los llamo, los atraigo, y suplico, escuchen mis palabras. Manifiestense en este momento. Quiero que hagan acto de presencia. Quiero que se comuniquen con nosotros a través de un ruido, lamento, llanto, con ustedes si quieran comunicar, yo a cual los invoco. Los llamo, los llamo, los atraigo. Así es, así va a ser, y así será. Así es, así va a ser, y así será. Así es, así va a ser, y así fue. Así es, así va a ser, y 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 así va que se quiera comunicar con vosotros. ¿Qué tal ustedes? ¿Están presentes en este lugar? ¿Algunos de ustedes están molestos que estemos aquí en este lugar? ¿Qué tal ustedes están molestos de alguna forma? ¿Qué tal ustedes están molestos de alguna forma? ¿Qué tal ustedes están molestando? Gracias por ver el video 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 Esto es Gracias por ver el video